Black Friday cada vez está más cerca, así que en este vídeo te voy a dar unos cuantos tips que pueden salvar la economía de tu club. No te lo pierdas, deja tu like, suscríbete al canal para estar al día en NFC24, digo NFC25 Ultimate Team. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en SkyQuatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas NFC25. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. Además, este año tenemos recompensas brutales en FUT Champions, así que si alguna vez no puedes jugar pero no te las quieres perder, tienen servicio FUT Champions disponible para que consigas las mejores recompensas sin tocar el mando. Bueno, pues muchas gracias. Cada vez queda menos para el Black Friday y muchos tenéis la misma duda. ¿Qué hacer con mi equipo? ¿Es momento de fichar? ¿Cuándo comprar? ¿Cómo tener cuidado? ¿Cómo evitar perder monedas durante este evento? Pues este vídeo es una advertencia porque, de verdad, sé que nos hemos acostumbrado a las últimas semanas a tener un contenido pobre y muy genérico. Pero poco a poco se va confirmando de que la teoría que tenía hace dos semanas se está cumpliendo. Y es que Black Friday viene para reventar todo y para remontar como Real Madrid en Champions. Viene remontada histórica con el contenido y parece ser que se está filtrando contenido bastante interesante. Así que importantísimo, chicos. Si tenéis jugadores en vuestro equipo y no me habéis hecho caso, pues lo siento. Pero yo avisé. Yo mira que llevo avisando tiempo de que el mercado iba a bajar constantemente. Y un buen punto de venta era, pues hace unos días y hace un par de semanas, era un buen punto para vender jugadores. Pero bueno, si no has llegado a vender o tienes pensado fichar, yo te recomiendo esperarte porque tenemos cosas como, por ejemplo, filtraciones interesantes. Primero que nada, se ha filtrado que vamos a tener a Cruif SBC. Por eso tenemos esta bajada de Cruif de 400.000 monedas. Sí, chicos, se ha filtrado la cartita de Cruif On This Day Icon. La cartita que veis aquí es... A ver, espera, esta no es. La cartita que veis aquí es lo que se ha filtrado. SBC de icono, On This Day Icon. Y este tipo de carta siempre sale en SBC. ¿Por qué? Porque ya tenemos las cartas de la promoción. Ya sabemos que vamos a tener Thunderstruck. Así que no creo que nos saquen en sobre solo una carta. No tendría mucho sentido con todas las cartas que vamos a tener en sobre. Entonces, pues se vienen ambos SBCs muy buenos. Y claro, cuando se vienen SBCs tan tochos que piden tantas medias y tienes que gastarte bastantes monedas, lo que normalmente se suele hacer en estos casos es vender la carta top transferible que tengas para hacerte el SBC. Sí, eso suele pasar. Entonces, mucho ojo. Por eso el mercado el año pasado bajó tanto. ¿Qué pasó el año pasado con Mbappé? ¿Qué pasó el año pasado con cartas como Hansen? Pues lo que pasó es que en época de Black Friday, en noviembre, podemos apreciarlo aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Noviembre, noviembre, noviembre. Los días previos a Black Friday y hasta el jueves bajó y tocó un punto mínimo y ya se puso estable en un mismo precio. Entonces, creo que esto es lo que va a pasar con cartas como Mbappé, cartas como Cruyff. Pero tenéis que fijaros en Vinicius y Mbappé. Estas son las cartas más referencia que podéis tomar en cuenta. Entonces, Mbappé, si jueves está estable en menos de dos millones de monedas, pues más o menos podemos tener en cuenta que ese es el precio que se va a mover durante las próximas dos semanas. Eso sí, a partir de diciembre vuelve a caer el mercado. Mediados de diciembre vuelve a caer el mercado. Así que no os confiéis. Eso tenéis que tenerlo claro. Estamos entrando en un punto en el que cada semana o cada dos semanas vamos a tener bajada importante de mercado. ¿Por qué? Ahora es con el Black Friday. El mes que viene será con el evento navideño. Luego será con los Toti el año nuevo. Así que por eso os digo, el mercado es lo que tiene. Así que una vez fiches, intenta fichar en el mejor timing posible. Es el consejo que te puedo dar. Y para timings y todo eso y análisis de mercado y maneras para gestionar y ganar muchas monedas, tienes el grupo VIP. Primer link de la descripción si te quieres unir y aprovechar esa pedazo de oferta para entrar todo el año en el grupo VIP. No es solo un mes. No es una semana. Entras todo el año. De verdad que es una oportunidad muy buena para aprovechar y ganar millones de monedas durante la temporada de FC25. Y bueno, en este caso pues Mbappé está fluctuando bastante. Tenemos que ver sus puntos más bajos que fue de 2.045.000 monedas. Entonces si lo hemos visto varias veces a ese precio, evidentemente ahora no es un buen momento para fichar a Mbappé 100.000 monedas más caro. Entonces más o menos Mbappé, el precio de Mbappé indica qué precio, en qué situación se encuentra el mercado actualmente. Luego tenemos carta como Vinicius, que Vinicius va a seguir bajando hasta que salga su SBC POTM. Se ha casi confirmado que vamos a tener Vinicius POTM y por eso hemos tenido una bajada de 1.5 millones a 795.000 monedas. Ya Vinicius ha bajado demasiado. Y ojo con el Vinicius POTM porque Vinicius POTM va a ser un más 1. Entonces puede que convenga y sea más interesante fichar a Vinicius Oro, porque va a ser la misma carta que la POTM básicamente. Por un más 1 yo creo que no vale la pena gastarse 1.5 millones más o un millón más. En este caso creo que 1.5 millones más porque, bueno, sí, un millón más, ya que Leaf también está bajando. Y el SBC que yo creo que sí que puede merecer la pena va a ser el Cruyff SBC. Que evidentemente será un Cruyff con menos media pero con más ritmo. Entonces nos van a sacar un Cruyff con menos tiro. A lo mejor nos sacan un Cruyff sin 5 de pierna mala, es decir, 5 de skills, 4 de pierna mala, quién sabe. Con más agilidad, con más equilibrio, con menos tiro, con más ritmo, con el mismo físico. Pase un poco inferior, supongo. Entonces nos sacarán un Cruyff, el SBC será de 2 millones de monedas. Barato no va a ser, aviso que barato no va a ser esto. Por eso os digo que cuidado. Y esto es un indicio de que el mercado va a bajar. Pero el indicio más potente y lo que más indica que va a bajar el mercado va a ser el Best of. Y esto es lo que tuvimos el año pasado. Best of. Equipos del equipo de la semana, jugadores del equipo de la semana y jugadores de promociones antiguas. Sí, sí, sí. Jugadores de promociones antiguas. Lo que veis aquí va a ser parecido pero con este año, es decir, con las promociones de este año. Así que las cartas más destacadas de las promociones de este año, a lo mejor, pues tenemos un Van Dyck RTTK especial. El año pasado tuvimos a Haaland especial de nuevo en sobres. Este año quizás Van Dyck lo tengamos de nuevo en sobres. Por eso os digo que si ahora mismo Van Dyck está, que no aparece aquí, no sé por qué. Esto no entiendo. Es decir, bueno, Van Dyck no es el mejor ejemplo. Vamos a ver una carta de alguna promoción antigua. A ver, al promos, RTTK. Y vemos algún RTTK que diga, bueno, este RTTK. Mira, Bellingham, por ejemplo. Bellingham está a un millón y medio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Bellingham nos lo vuelven a incluir en sobres. Y cuando vuelven a incluir una carta en sobre, sale con más frecuencia que en su primer momento. Entonces, Bellingham, quizás nos baje 500.000 monedas tranquilamente. No se sabe qué cartas vamos a tener en el Best of, pero saldrán el jueves. ¿Quieres esperarte al jueves y tener una de esas cartas y que te pierda valor? Pues yo, para estar seguro, vendería. ¿Que luego te sale mal la jugada? Bueno, no te va a salir tan mal porque tienes más que ganar que que perder, en este caso. Porque puedes perder más, puedes perder muchísimo, si una carta vuelve a salir en sobres y la tienes ahí en sobres. Puedes perder muchísimo. Simplemente por oferta, oferta y demanda y supply. Simplemente por eso. Entonces, Vinicius, cuidado con el POTM. Cada vez que sale más, se acerca más el POTM, baja más su valor. Aquí lo tenéis, Vinicius Yves. Y con las cartas populares, pues pasa exactamente eso. Ya hemos visto cómo Mbappé continuó bajando y la tendencia de mercado, fijaros que aquí fue bajando. Y luego en diciembre se mantuvo y a mediados de diciembre volvió a bajar fuertemente. Así que chicos, cuidado, mucho cuidado. ¿Y qué pasó con Hansen de 91, promoción especial y que volvió a salir en sobres? Que fue de las mejores cartas que volvió a salir en sobres. Pues aquí lo tenemos. Hansen el jueves volvió a salir en sobres y ya bajó. Viernes bajó y ya se mantuvo a este precio. Pero un montón de cartas le pasó eso e incluso continuaron bajando. Entonces aquí, ¿te conviene comprar la carta para ganarle monedas? No le vas a ganar monedas. Vas a tener una carta estable a buen precio, pero luego seguirá bajando. Así que, olvidaos de fichar cartas muy caras para ganarle monedas porque no vale la pena. Hay mejores oportunidades, hay mejores inversiones, hay cartas que van a proporcionar mejor porcentaje de retorno que cartas supercaras de millones de monedas. Y chicos, esto fue lo que tuvimos el año pasado en Black Friday. Este año va a ser parecido. Exactamente lo mismo, pero con cartas de FC 25. Aquí lo tenemos. Más esto. Así que chicos, con tantas oportunidades de crafteo que vamos a tener, que habrá en este canal, lunes de crafteo, y con tantas cosas que se vienen en sobres, primer consejo, no abráis sobres hasta el viernes noche. No lo abráis, de verdad, esperaos a viernes noche para abrir vuestros sobres y todas esas medidas que os toquen, empezar a craftearlas en los SBCs que os interesen. Ahora mismo no vale la pena abrir sobres, de verdad, es absurdo, no tiene sentido. En mi caso tengo bastantes sobres guardados, luego no me tocará un cagado, pero tengo bastantes sobres guardados y puede ponerse interesante el asunto. Y fijaos todo lo que puede tocar. A ver, yo el año pasado abrí un montón de sobres y no me tocó absolutamente nada interesante, pero sí que me puede craftear bastantes SBCs curiosos. Así que este año espero que sea mínimamente parecido. Y si tengo un poco de suerte porque he estado inactivo del juego las últimas dos semanas, pues mira, perfecto. Así que nada, viene contenido muy top y no solo en jugadores. Viene contenido en SBCs, en SBCs Casino, Party Bugs, Player Picks. Vienen cosas, pero todo eso a partir del viernes. Hasta entonces, si tienes paciencia, bien. Ahora, si no tienes paciencia y abres a lo loco miércoles, jueves, pues luego no te quejes si te has quedado sin medias o sin posibilidades de hacer crafteo o hacerte cositas o buscar cartitas curiosas. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Así que como vemos, el mercado cada vez está bajando más y muchas de las cartas de promociones anteriores volverán a salir en sobres. Puede que sea este Arnold, puede que sea Ruiz, pero una de estas cartas, muchas de estas cartas volverán a salir en sobres. De Trey Blazers, de Centurions... No todas, cuidado, no todas las cartas van a volver a salir en sobres, pero las más interesantes puede que vuelvan a salir en sobres. Sin embargo, si el mercado baja, todo es afectado. Lo único que puede no ser afectado son los Perfect Lins y alguna cosilla de esas. Pero, en términos generales, el mercado continuará bajando semana tras semana. Tendrá sus momentos de subida, pero tendrá más corrección que subida. Es lo que ha pasado todos los años. Así que nada, chicos. Si el contenido encima promete ser potente, pues más motivo para que baje. Y tema medias, os recuerdo, podéis hacer stock. No olviden hacer stock si encontráis buenos precios que empiezan a subir. Las MEA 87 no las vamos a volver a encontrar a menos de 11.000 monedas, a no ser de que no haya contenido que las requiera. Así que tengan cuidado. Y las medias altas, como las 89, 90, 91, ya están subiendo. Tuvimos la MEA 91 a 33.000 monedas. Ya están a 40.000. Así que, si vuelves a encontrarlas a un precio parecido, porque todavía no tenemos SBCs que las requieran. Bueno, sí que tenemos técnicamente el icono, esta estafa que tenemos, pero cuando vengan Vinicius POTM y Cruyff SBC y algún otro SBC tocho, ya olvídate de pillar medias 91, 90 y 89 a buenos precios. Eso tenlo por seguro. Así que cuando haya supplies y todavía no han sacado ningún SBC de esos, aprovecha los undercuts para hacer buen stock. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y mañana tenemos vídeo de gangas de mercado. Tenemos miércoles de posiblemente SBC obligatorio o haz esto durante PreBlackFriday. Quizás hagamos esto, porque si tenemos PreBlackFriday, pues seguramente hagamos eso. Y tendremos también vídeo de qué hacer durante BlackFriday. Sí, con el contenido, cuando suponemos muy bien cuál es el contenido, habrá vídeo. Así que no te pierdas todo ese contenido en este canal. Y seguramente haya vídeo en el canal Terciario. Ya veremos. Hasta la próxima, chicos. ¡Gracias!